El Action Design Network es la red más grande de Practitioners de Economía del Comportamiento en el mundo que se encarga de organizar eventos mensuales a nivel internacional para juntar a todas las personas que están interesadas en la aplicación de las ciencias del comportamiento al diseño de productos, servicios y estrategias. El ADN se encarga de organizar eventos en más de 11 ciudades en el mundo en Estados Unidos, Canadá, Australia y por primera vez tendremos un capítulo fuera de estas ciudades en Ciudad de México. Estas reuniones crean un espacio de aprendizaje y networking para diseñadores de UX, servicios y estrategias comerciales, encargados de recursos humanos, marketing y comunicación, gerentes e incluso empresarios que buscan aplicar las ciencias del comportamiento a sus empresas. En todas las reuniones los speakers comparten hallazgos de investigación y lecciones prácticas de cómo podemos aplicar las ciencias del comportamiento para ayudar a las personas a mejorar sus vidas. El grupo ha crecido a más de 15 mil personas y queremos crecer a más. No pierdas la oportunidad de ser de los primeros en formar parte de este nuevo capítulo de la Action Design Network en Ciudad de México. ¡Te esperamos!